¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama la obra? Ya nos dimos cuenta que te gusta trabajar con cosas muy fuertes como la película ahorita que está en el Cinemex que se llama Pink. Cuéntame un poquito acerca de tu postura sobre esta película. Fíjate que yo tengo que hacer entender a toda la comunidad LGTB o como eres, no me lo sé bien, de que mi postura es a favor de ellos. Yo creo que todos tenemos el derecho como seres humanos, olvídate de otra cosa, como seres humanos, de poder hacer lo que querramos. Si en este caso es adoptar un hijo que es una pareja gay o una pareja lésbica, entonces yo creo que estamos en todo el derecho de hacerlo. Yo estoy totalmente a favor de eso y a favor de todo lo que está pasando con toda la comunidad, el derecho de igualdad y todo lo que ha sucedido con toda la comunidad. Yo estoy muy agradecido con ellos porque de verdad conmigo están portados siempre muy, muy, muy lindos. Sí, Charlie, te habla Kate. Estoy aquí de conductora invitada en Pink, en V.I. Pink. Mi pregunta es, si piensas así, ¿por qué hacer una película como esta? Mira, este trabajo es como actor, no es como, no es, mira, yo lo vi como un reto, que soy honesto, yo lo vi como un reto en mi carrera, interpretar un personaje gay sin caer en una línea, ustedes saben que dice también Almodóvar, que sea un tránsito, ese con mucho respeto. Yo lo vi como, que soy honesto, lo vi como un trabajo más, como un reto en mi carrera para mí, en lo personal. Nunca mi intención fue ofender a la comunidad, nunca mi intención fue faltar al respeto. Tengo grandes amigos gays, tengo grandes amigas de Diana, sería incapaz. Pero, pues era un reto, yo lo vi así, y que soy honesto, no me di las consecuencias que puede haber causado. Si las hay en algún momento, porque no sé si las hay, hasta donde tengo entendido, el fin de semana le fue muy bien a la película, por lo que tú quieras, si es por Morbo, si es por el tema, por lo que tú quieras, la vez hablé con el productor y me dijo que la vieron muy bien el fin de semana. Pues mira, te cuento que nosotros tenemos las cifras de cómo les fue, lo comentamos hace ratito, Carlitos Aguillón lo comentó. Sí, de que no entró en las 20 películas más vistas. Oye, Charly, habla Carlos Aguillón. Hola, Carlitos, buenas noches. Buenas noches, Charly. Cuando te ofrecieron esta película, ¿no leíste el guión? No platicaron entre todos los actores, porque muchos han retractado y se arrepienten de haber participado en esta película. Yo no me arrepiento de nada de lo que hago en mi vida, Carlos, de verdad. Yo todo lo que hago, lo hago con amor y lo veo como trabajo. O sea, nunca mi intención es ofender, es un trabajo, es un papel que estoy intentando nada más. Mi manera de pensar es totalmente diferente a lo que plasma la película. Pero también hay que ser realistas. Hay que ser realistas en el sentido de que no nada más en las familias, este, que hizo lécticas pasa esto. Pasa en las familias heterosexuales. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Tanto psicológico como como físico. Entonces no podemos encasillarlos en ese sentido. Yo, yo sigo tratando de ver las cosas con mucho amor y veo mi trabajo con mucho amor. Sin ninguno de afán de perjudicar a nadie, de molestar a nadie, simplemente como trabajo. Yo hice un trabajo, no sé si lo vieron, lo hice de trans y la verdad me sentía muy cómodo, me sentía muy contento de hacerlo. Yo no lo hice de gay, yo que estoy haciendo un papel de un cuate, de un papá, este, ya la, ya la verdad, la obra muy fuerte, que es totalmente diferente a lo que hago. Sí leímos el texto, todos, todos lo leímos. Obviamente hubo, este, como cuatro semanas de sentarnos en mesa para ver el perfil del personaje y todo. Yo, yo te digo, yo lo veo como actor y como personaje. Nunca con el afán de ofender a la comunidad, ni mucho menos hacerla sentir mal. Al contrario, y lo he dicho y lo repito, yo estoy a favor de la adopción, sea cual sea. Las chicas son muy grandes. El gobierno te da hijos de 70.000 niños que no tienen hogar. Son 60.000 niños que no tienen hogar. Y si una familia, sean heterosexuales, sean gays o léctricas, les llaman, les van a dar un hogar, pues qué padre, qué padre que tengan un hogar, porque ni siquiera el gobierno puede mantenerlo, ¿sabes? Entonces yo estoy a favor de que se les dé amor. Y cualquier cita, o sea, que sea, ¿sí me entiendes? Yo creo que tenemos esa mentalidad tan cerrada y tan a la mexicana del machismo y del matracado y del matracado que realmente se me hace esta época muy estúpido, porque la verdad es que lo es. Yo creo que estamos en los mismos derechos. Te guste lo que te guste, no importa, no es que no es gripa, ¿sabes? Pues me da mucho gusto a mí escuchar tu punto de vista, lo cual es muy válido y nosotros lo agradecemos, porque piensas como una persona inteligente. O sea, me queda claro que hiciste este personaje porque es un personaje y te dedicas a eso que es la actuación. Bueno, pues así fue la chamba y pues así tiene que ser. Pero tu forma de pensar va en contra de lo que reflejas en la película. Y digo, sí, sí, porque es un trabajo y no hay que casarnos con eso. De verdad es que a veces a todo el mundo se les olvida que el actor está expuesto a hacer cualquier tipo de trabajo. Ok, tiene la oportunidad de escogerlo, pero cuando son personajes complicados como este, como que voy a hacer ahora en el teatro el curso que es un personaje muy complicado, que no se acerca nada a mi realidad como papá, entonces es un reto como actor. Yo lo vi como un reto y de verdad que les quede bien claro, yo estoy a favor, yo fui rey de la comunidad en Veracruz, he hecho muchas cosas con la comunidad, tengo grandes amigos, yo no quiero que se sientan ofendidos de verdad, que lo vean como, no sé, como un personaje que interprete nada más, ¿no? Pues ya está lindo. Tenemos una cita contigo este jueves a partir de las 8 o de las horas, de las 7, en Teatro en Corto. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por estar llamada. Gracias por darme la oportunidad de poder expresar un poquito de mi sentir, y de verdad yo amo a la comunidad, los quiero mucho, me han apoyado siempre, y no tengo nada en absoluto contado, es más, cuando me invitan a ustedes a cualquier cosa, que sea yo feliz de la vida, estoy ahí, ¿eh? Aquí te esperamos. Te mandamos un beso, querido. Gracias, Charly. Sigue igual de buenote que siempre, por favor. Yo voy a hacer un canto, pero aquí no sería el hermanito. Besos, mi amor. Besos. Gracias, bye. Gracias. Bye.